Llevé el Hello Watch 3 Plus a una tienda de Apple para hacer la comparación con el Apple Watch Ultra 2 que tienen en exhibición Estos relojes han tenido un gran éxito en el mercado por el gran parecido que tienen con el original ¿Será verdad? ¿Será que es así como muchos lo dicen? Pues bien, vamos a averiguarlo Comienzo diciéndoles amigos que este dispositivo Hello Watch 3 Plus y los otros que he mostrado en el canal No he podido o no he tenido la oportunidad de compararlos con el original Y hoy quiero salir de dudas para ver si realmente son tan parecidos como muchos lo dicen Bien amigos, aquí ya tenemos el Apple Watch Ultra 2 Estamos haciendo la nueva configuración, pero estos dispositivos que están en exhibición Tienen una configuración como un bloqueo que es algo difícil manipularlos Estamos viendo acá, estoy tratando como de hacer las mejores imágenes Cabe resaltar que este video yo lo grabé el día que fui a hacer la comparación de los Airpods Smart Super Clone Con el original que lo tenían exhibido también ahí Estamos haciéndole las mejores tomas posibles Como vemos es muy, muy parecido en cuanto a forma física Vemos ahí que las similitudes son muchas O sea, en cuanto a diseño, en cuanto a carcasa o la forma física amigos Realmente yo estoy sorprendido de lo parecido incluso hasta en la correa Miremos ahí las comparaciones Sigo tratando de desbloquear el dispositivo Pero aunque las correas se ven muy similares Créanme amigos que no son nada parecidas Se ven iguales pero los materiales son totalmente diferentes No sé qué le pasa a este reloj que tienen en exhibición Porque está difícil de desbloquear Ahí dice levanta para iniciar Pero por más de que le moví, le moví las teclas, le moví todo No quería desbloquear Sigo haciéndole las mejores tomas posibles amigos Y a pesar de que es de titanio Que se supone es un material más liviano Se siente prácticamente al mismo peso Lo voy a decir así, no se siente así como Uff, la rediferencia Pero sí tiene un buen peso los dos dispositivos Vemos ahí el tamaño de pantallas Por fin lo pude desbloquear Y podemos apreciar que el tamaño de la pantalla Es totalmente idéntico Claro está, obvio sobra decirlo No es la misma calidad La diferencia es abismal De pronto ahí en cámara no se alcanza a apreciar muy bien Pero la diferencia de pinceles, de densidad Bueno, todo eso es muy superior Se ve, es que se ve demasiado excelente en el original Entonces hay muchas personas que tienen estos dispositivos Por lo menos se compran el Hello Watch El 3 Plus o el HK Y dicen, ay pa' qué Si son lo mismo Si son así, son idénticos Podemos ver aquí las comparaciones Esto y lo otro Pero amigos, realmente no tienen nada que ver Lo único que vemos iguales en estos dispositivos De pronto sería la carcasa En que se ven muy similares Así, a simple vista Cualquier persona diría que tienes uno original Pero cuando ya se ponen a detallarlo Obviamente se van a enterar de una De que llevas un clon o un homenaje Que son estos Hello Watch 3 Plus Estoy comparando también lo que serían Digamos, las carcasas La fluidez Y realmente amigos Es otro nivel Si ustedes tienen la oportunidad Si su, digamos Si su cartera lo permite Amigos Comprensen El original Realmente es increíble La sensación La fluidez La calidad Que se siente en las manos Pero claro Toca ver amigos De que el original Por lo menos En mi país El Apple Watch Ultra 2 Tiene un precio De 4 millones y pico Amigos Esos son casi Mil y algo de dólares Lo estaré colocando Aquí en pantalla Entonces Es ilógico Exigirle a una persona Que gaste esa cantidad De dinero Es más Ni yo Así teniendo la plata Creo yo que se me hace Un dispositivo Demasiado costoso Obviamente Me encantaría tenerlo Pero no puedo estar Exigiéndole a las personas Mira Cómprate el original Cómprate el original Porque es que esto Y hay muchas personas Que realmente Me parece absurdo Que se pongan En ese plan de Ah Tienes que comprarte El original Cómo vas a tener Un clon Esto y lo otro No podemos comparar Digamos La forma económica O las entradas económicas Que tienen Todas las personas Vivimos en mundos Diferentes Y para la persona Que no le alcance Los mil dólares Que no tenga Pues este Hello Watch 3 Plus Es a 30 35 dólares Podría comprártelo Si te gusta El diseño Pero ten en cuenta Que la experiencia Digamos del uso Con el original Es totalmente Diferente Ahí si No hay nada De comparación No puedo decir Una comparación Aquí porque Es totalmente diferente Es del cielo A la tierra El cambio Pero si a ti Te gusta el diseño Puedes tener en cuenta El Hello Watch 3 Plus Pero si eres una persona Afortunada Que tienes la posibilidad De gastarte mil dólares Cómprate el original Realmente es una máquina Increíble A mi por lo menos Vuelvo a decirlo Me encantaría tenerlo Pero en este momento Sería para mi imposible Gastar mil dólares En un reloj Volviendo al tema Amigos Estaba tratando De hacer el máximo De tomas posibles Y yo le hice Varias comparaciones Y como podemos ver Amigos En cuanto a forma física Son muy 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 similares Hay pequeños detalles Así que si toca Tener en cuenta Que obviamente Por la calidad Por la estructura Por la misma calidad Vuelvo a decirlo Que le aplica Apple a sus productos Es difícil Pues copiar Esos diseños Pero así A simple vista Es muy similar Ahí estamos viendo Amigos Realmente es un reloj Que a mi parecer Me parece buena opción Como vuelvo a repetirlo Si no te puedes permitir Gastar mil dólares No le quise Digamos hacer preguntas A el vendedor Porque ya le había Preguntado Sobre los Airpods más De los clones Que les mencioné Anteriormente Entonces esta comparación La hice yo solito Ahí Ahí podemos ver Los orificios El color El original Si es un poquito Como más oscuro Son prácticamente Del mismo tamaño No veo diferencias Que sea uno Como más pequeño Uno más grande No señores Es prácticamente Igual En cuanto a diseño Y por último amigos Para finalizar No te conviertas En esa persona Canzona Odiosa Que critica A las demás Personas Por utilizar Algo que sea Fake No simplemente En los relojes Sino en ropa En calzado En lo que sea Amigos Realmente no conocemos Digamos Las situaciones Económicas De las otras personas Y digamos Si esa persona Se siente bien Utilizando un reloj Una camisa Unos zapatos Dejémoslas No pasa absolutamente Nada Eso no lo afecta A nadie Y vuelvo a decirlo Si usted es una persona Que se puede permitir Comprar todo original Desde relojes Zapatos Gorra Dele gracias A Dios Y trate de ser más Empático Con las personas Que no pueden Seguramente Se pueden sentir mejor Puede subir su autoestima Puede Bueno yo que sé Pero ese es el mensaje Que yo les doy Al fin y al cabo Ese es el dinero De la persona Y ellos pues Disponen cada quien De Mejor dicho Que hagan lo que quieran Cada quien Con su dinero Pero eso sí No criticar No ponernos a hablar De más Ahí les dejo Esas imágenes Amigos A mí realmente Me parecen Los dos dispositivos Claro está El original Es totalmente Increíble Lo recomiendo Ajo cerrado Es más No es necesario Que se recomiende Eso es un aparato Que lo conoce Todo el mundo Mientras que el Hello Watch 3 Plus Pues si es un poco Más limitado Es un dispositivo Para recibir mensajes Para escuchar música Por el precio Pues yo creo Que está más que bien Bien amigos Hemos llegado Al final De este video Espero les haya gustado Les haya servido Si es así No olvides dejarme Un like Y suscribirte Que de esa manera Me ayudas Y me motivas A seguir haciendo Este tipo De contenido Gracias por quedarte Hasta el final Y dime que piensa En los comentarios Acerca de estos relojes Inteligentes Te estaré leyendo Nuevamente gracias Por llegar hasta el final Y nos vemos En una próxima ocasión Saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!